Bienvenidos Saludos a la familia conquista Desde Ejatepec, Estado de México ¡Hoy no más! Gracias a Nishfadri Y ese es el ambiente que se vive Que vivo de a todo color Un Sensei Records Y como baila nuestra gente bonita ¡Hoy no más! Allá para Aurelio Sánchez Desde Gómez Palacio, Durango ¡Ahí está! ¡Saludos viejos! ¡Hey! Con sabor Azumbia ¡Saludos a toda la raza de Guayapa Hidalgo! Les enviamos el saludo ¡Hey! 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 Con sabor Con sabor Con sabor A toda la gente que radica allá contra el reino de Nueva York Les enviamos el saludo Allá para José Alberto Hernández ¡Con sabor! Con sabor ¡Hey! Que ricoazo primo, que ricoazo Gracias a mis padres, ¡ay no! ¿Quieres el sabor? ¡ay no! Desde el estudio de grabación de Sensei Reco ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Y esto se va ¡Ay, quedó, quedó, quedó! ¡Hey! ¡Sabor, saborcito! ¡Vamos con toda la gente que la está bailando! ¡Ay no más! ¿Y se puede bailar? ¡Claro! Allá para la familia Hernández de Axtra de Terrazas ¿Cómo lo bailan? Para los amigos en la puerta del corazón De Alfredo Jerónimo ¡Ay no más mejor! ¡Hey! Y ese es el ambiente, ese es el ambiente Y es la fuerza musical Desde Cuellapa ¡Canchino Lidoro! ¡Canchino Lidoro! ¡Canchino Lidoro! Allá para toda la gente que se encuentra en la Unión Americana Les enviamos el saludo Allá para Isabel Agustín ¡Canchino Lidoro! 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 ¡Como la baila! ¡Ánimo, curra! ¡Ánimo! ¡Como la baila la gente! ¡Como la baila! ¡Ey! 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 ¡Y nos vamos! ¡Ey! ¡Pero bailar no bailar! ¡Ey! A bailar se ha dicho Hoy no va Para toda la raza que nos está viendo en las redes sociales Les enviamos el saludito compadre Allá para el paisa Para el laboratorio de Fioquim Les enviamos el saludito compadre Allá para la raza que nos está viendo en las redes sociales Allá para mi amigo Cayetano, bautista Hoy no más viejón Qué sabor, qué sabor Saborcito A toda la raza de Paguayo de Santa Lucía Les enviamos el saludo A mi gente de este mango Como la baila, como la goza Qué sabor, qué sabor, qué sabor Hey, ay, 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 ay Allá para Donaciano Pura gente de Chaltipa, Tlanchinol, Hidalgo Como la bailan A toda mi gente de la pimienta De Lonclan, Tlanchinol, Hidalgo De Lonclan, Tlanchinol, Hidalgo Les enviamos el saludo Hey Saborcito, saborcito, saborcito Hey Qué sabor, qué sabor, qué sabor Y ponle canela, ponle canela A toda la raza de Juan Tlanchinol, Tlanchinol, Hidalgo Es la fuerza musical Acábate, acábate los timales Cómo suena Allá para el padrino Para Silvano Tapia Hey Y se puede bailar Claro Hey 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 Qué sabor No hay nada más No hay nada más Qué sabor Hey Hey Sabor Se viene Con todo Voy a poner el tecladista Armando Tapia Suenale Suenale los teclados compadres Y nos vamos Pero bailando, bailando Hey Hey Allá para mi camarada Braulio Flores ¿Cómo la bailan? Allá para el Chucho Tapia Miren nada más Cómo se mueve Hey Hey Ese es el ambiente De la fuerza musical Seguro que sí A toda mi raza Del Estado de México Ya estamos, ya estamos Casi en la recta final Así que báilele Disfrute como se pueda bailar Hey Ya para Luis Martín Y el Robert ¿Cómo lo bailan? La fuerza musical ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo bailan? Y así se goza A toda mi raza de la huasteca hidalguense Les enviamos el saludo Y así se baila Y así se goza ¡Ánimo Memo! Y así se goza Y nos vamos Pero bailando, bailando para toda la gente hermosa Hoy nomás ¡Ay, ay, ay! Mira cómo baila la gente, cómo la baila, cómo la disfruta ¡Ay, ay, 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 ay! A toda la raza seguro que sí les enviamos el saludo Que ya para la familia Torres Y cómo la bailan, cómo la bailan Y a toda la raza que nos está bien en las redes sociales Le damos el saludo ¡Ánimo, Prín! ¡Ya saca la chela! Miren cuánto ambiente, cuánto ambiente, camaradas Es la fuerza musical ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ya te cansaron! ¡No los escucho! ¡Ya te cansaron! ¡Quieren más! ¡A seguirle zapateando, zapateando! ¡Y gente de la Huasteca hidalguense! ¡La Potosina! ¡La Veracruzana! ¡Ay, no más! ¡Y esto se acaba porque se acaba! ¡Hanimo, chichos! ¡A nuestros choferos! ¡Hanimo, Chichas! ¡Hanimo! ¡אלiza! ¡Hanimo, Chichas! ¡A nuestros choferos! ¡Heya, ya, ya, ya...! Agradecemos a toda la raza que nos acompañó, mil gracias a todos los que hicieron posible este evento, a toda mi gente bendita de las redes sociales, les enviamos el saludo, a toda la gente de Goyapa, Tlanchinol, Hidalgo. Agradecemos a toda la raza que nos acompañó, mil gracias a todos los que hicieron posible este evento, a toda la gente de Goyapa, Tlanchinol. Agradecemos a toda la fuerza musical, directamente desde Goyapa, Tlanchinol, Hidalgo. Pero que ambiente, que ambiente para todos ustedes. Allá para la torquería Tlaxcali, claro que sí. Ahí te saludo, para todos ustedes. Nos despedimos. Y con la voz de animador, de un servidor de Beto, estamos, estamos aquí, directamente desde los ensayos de Sensei Records, para el mundo. Y este es el ambiente, es el ambiente que se está viviendo. A todos nuestros familiares. Que nos apoyan día con día, para que el grupo crezca. A la familia Tapia, a la familia Hernando Santista, a la familia Jerónimo Salvador. Y todos nuestros seguidores. A todos nuestros seguidores, que nos juegan a través de las redes sociales. Les tenemos el saludo. Pero que sabor, que sabor. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Y esto fue...